Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos ya al episodio 19, donde vamos a tocar un tema bien interesante. Pero antes quiero darle la bienvenida a Manolo. ¿Cómo estás, Manolo? Muy bien, Omar. Qué gusto estar contigo nuevamente, ya con muchas ganas de este episodio. Y pues platícanos, Omar, de qué va a ir. Qué gusto saludarte. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, y es que hemos hablado un poco sobre la bolsa de valores, sobre algunas razones financieras, qué instrumentos existen. Y a lo mejor brevemente alguna vez nos escucharon mencionar los ETFs, los famosos ETFs. Entonces me gustaría dedicar este episodio completo a hablar en detalle sobre este tema. Y es que realmente es un instrumento, bueno, lo que a mí me encanta, que yo personalmente utilizo para ciertos fines. Y creo que ahora sí que la mayoría de los inversionistas debería considerarlo para incluirlo en su portafolio de inversión. Perfecto, Omar. Me encanta también el tema. Y también este mundo de los ETFs da muchísimas alternativas a los inversionistas. Porque a diferencia de otras ramas, por ejemplo, cuando hablábamos de inversiones gubernamentales, que pues o eran CETES o eran UDI bonos o eran ciertos tipos de bonos o era un número de opciones un poco más limitadas. Y luego los inversionistas decían, ah, pues tan poquitas opciones tenemos. Cuando nos pasamos al mundo de ETFs, se abre un panorama. Para darte un dato, Omar, hay alrededor de 1,200 ETFs listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones. Y cada ETF ahorita lo vamos a platicar con diferentes estrategias, estructuras, tipo de inversiones. Entonces, pues si querías tener opciones, aquí tienes 1,200 ya listadas. Hay más de 8,000 en el mundo, pero aquí en México tenemos, si tú ya tienes una casa de bolsa, porque nos has escuchado en los demás capítulos, pues ya tienes 1,200 alternativas adicionales. Una exageración de instrumentos. Y vámonos por el principio. Para los que se preguntan, oye, ¿y qué es un ETF? Bueno, por sus siglas quiere decir Exchange Traded Fund. Está en inglés, no es un fondo que cotiza en la bolsa, fondo de inversión que cotiza en la bolsa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un fondo de inversión al ETF? Aparte que cotizan en la bolsa, la gran mayoría de los ETFs lo que hacen es seguir a un índice. Imagínense, por ejemplo, el S&P 500. Siempre menciono el S&P 500 que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que cotizan en la bolsa. Entonces, hay un índice que hace eso. Tú a lo mejor dices, oye, yo quiero invertir en el índice, pero directamente no lo puedes hacer, no puedes comprar el índice. Entonces, por eso existen ETFs que lo que hacen es replican el comportamiento de un índice. En este caso, imagínense un ETF, como el que siempre menciono, VOO, que replica el comportamiento del S&P 500. Entonces, ahora sí, tú querías comprar el índice, no podías, pero ahora puedes comprar el ETF que va a tener prácticamente el mismo comportamiento. Realmente las variaciones que hay en los resultados son mínimas. Casi lo mismo que te va a dar el S&P 500 que lo que te va a dar el ETF, que sí al S&P 500 o a cualquier otro índice que tú desees. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Cuando nosotros compramos, por ejemplo, acciones, pues todo el riesgo está concentrado, Manolo, en una sola empresa. Si compramos 10 en 10 empresas, pero el ETF nos permite tener una cartera enorme de acciones o de activos en un solo instrumento a un costo muy bajo. Y con comisiones, ahora sí que ya llegando casi a cero, Manolo. He visto cómo con el paso del tiempo las comisiones van bajando y van bajando. Y ya veo que pronto, probablemente ya ni siquiera van a existir. Ya son tan bajitas, a veces hago comparaciones, un fondo de inversión tradicional, pues te puede cobrar un 1%, 2%. Hay ETFs que te cobran 0.03%, 0.02%, ya 60 o más veces más barato que los fondos anteriores. Entonces, pues para mí obviamente menores comisiones, Manolo, significa mayor rendimiento. A fin de cuentas es dinero que se va a quedar para el inversionista. Totalmente de acuerdo, Omar. Muy buenos puntos. Y fíjate, hay varios motivos que yo veo adicional para usar ETFs. Es clarísimo que son bastante accesibles para portafolios diversificados y a bajo costo. Pero, por ejemplo, es prácticamente imposible que alguien sea experto en todos los tipos de mercados. Probablemente tú ya estás familiarizándote con diferentes acciones, a lo mejor con el mercado mexicano, el mercado de Estados Unidos, el mercado de alguna geografía específica, te gustó alguna acción de China o de algún país. Pero yo no conozco a nadie, Omar, que diga, ah, soy experto en el mercado alemán, en el mercado asiático, en el mexicano, en Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, Rusia. O sea, que domine todos los países. Al final, hacer un análisis de una empresa, pues es algo fascinante. Ya lo hemos hablado, pero pues es algo que toma tiempo. Al final, más o menos yo en analizar una empresa, previo a decidir si la voy a comprar o no, pues yo creo, Omar, que me tardaré al menos un ejercicio de unas 7, 8 horitas al hacer un análisis detallado. Decir, oye, pues me voy a poner a analizar los estados financieros, a leer noticias y a prepararme a mucho detalle para comprar una sola acción. Pues al final tenemos acceso a cientos y miles de acciones. Entonces, con esto lo que quiero llegar es que los ETFs te van a permitir, por ejemplo, un mercado que tú no sigas, pero que le ves potencial. Oye, quiero invertir en el mercado alemán, pero a lo mejor en este momento no te has especializado en conocer cómo está la economía de Alemania, las diferentes empresas, las industrias específicamente de tecnología, de salud del mercado alemán. Pues bueno, los ETFs te van a ayudar a diversificarte a un bajo costo, como ya lo decíamos, de muchos mercados. Entonces, eso me gusta mucho. Es una manera muy sencilla. Claramente sí tienes que estudiar. No es como solamente voy a entrar hacia la mala, porque sí hay que analizar muy bien qué estrategia, qué tipo de empresas hay dentro. Pero es mucho más sencillo. Para mí es muy rápido analizar una estrategia vía un ETF que analizar, por ejemplo, 200 empresas de algún mercado que a lo mejor no estoy tan familiarizado. Y eso me permite a mí enfocarme en los mercados que le veo más potencial, en las industrias que yo considero que tengo un mayor conocimiento y posibilidad de ganarle al mercado. Y de otro modo, poder tener acceso también a mercados, pues ahora sí que bien diversificados y de muchísimos estilos. Totalmente, Manolo. Sí, el proceso de analizar una sola empresa es muy tardado. Yo también me tardo mínimo 5 horas, 10 horas, incluso a veces más. Depende mucho de la empresa. Y es que a veces abres un reporte y pueden ser 20 páginas, a veces lo abres y son 800. Entonces, pues depende mucho del negocio, pero si es bien tardado, sea lo que sea. Entonces, a mí me encanta en los ETFs. Fíjate, es que realmente hay muchas opciones. Imagínate, cientos y cientos de opciones de ETFs. Ya básicamente, probablemente exista algo que tú necesitas que estés buscando. Ya nomás tienes que encontrarlo. Entonces, ahora muchos van a decir, oye, es que son tantas opciones. ¿Cómo sé que existe? Y hay un sitio que a mí me gusta mucho que utilizo para consultar ETFs populares. La página es ETFD, de dedo, vedebueno.com. Básicamente, ahí puedes buscar que los 100 ETFs más populares por volumen. ¿Qué quiere decir esto? Para los que más están comprando y vendiendo. Y te van a salir muchas alternativas. Entonces, yo los invito a hablar en esa página. Vayan viendo qué aparece. Porque hay ETFs de todo. O sea, que siguen a empresas, que siguen a sectores, que siguen a países. Ahora sí que el límite es lo que tú pongas. Que siguen al oro, a la plata, etcétera. Por ahí, visto que ya están como que hasta armando ETFs de criptomonedas. Manolo, ETFs apalancados. Y yo les diría, también tengan cuidado. Porque hay muchos ETFs sintéticos que son muy complejos. Instrumentos muy complejos. Donde se apalancan y te dicen, por ejemplo, el S&P 500 te dio 1% hoy. Con este ETF te vamos a dar el triple. Está apalancado tres veces. Si te dio 1% hoy, hoy te va a dar 3%. Y este tipo de instrumentos son a muy corto plazo. Tengan cuidado. Porque muchos dicen, ah, no, pues sí, mira, el Nasdaq va subiendo mucho. Déjame compro un ETF que triplique el comportamiento del Nasdaq. Las empresas tecnológicas para los que no nos conocen. Y dicen, ah, lo voy a dejar ahí, pues, dos, tres años, ¿verdad? Si creció 30%, este 40%, me va a ir muy bien. Pero tengan cuidado porque a largo plazo los ETFs apalancados no funcionan. Es imposible seguir el comportamiento del índice de esa manera. Y hay datos que comprueban todo eso. Pero el resumen es, nada más en un plazo de un día, dos, tres días, puede que replique el comportamiento. Pero yo les invito, no, de hecho no los invito, no hagan el experimento, pero si ustedes compraran un ETF sintético apalancado y lo dejaron ahí un año y luego lo comparan con el índice que estaban siguiendo, se van a dar cuenta que realmente los resultados no son proporcionales. Y es porque es complicado es un instrumento muy complejo. Entonces, yo me mantengo alejado de eso, Manolo, la verdad. Tengo mucho cuidado con esos instrumentos, pero sí quiero mencionarlo, campeones, para que los conozcan y no vayan a caer en algo que no conocen. Es igual que como en cualquier empresa o en cualquier inversión. Si no entiendes el ETF, no sabes qué está haciendo, mejor no lo compres. Y es que hay muchas opciones muy buenas, muy seguras. Yo diría, concéntrate en eso. Buenísimo, Omar, muy buenos consejos. Esos los van a identificar rápido porque hasta en el mismo nombre se llaman como 2X, 3X, BULL, 3X, BULL, OBER, 2X, que son ciertas palabras que te vas familiarizando y dices, ah, esto es el doble, el triple, a favor, inverso. Entonces, sí, es una muy buena observación, Omar, que son un poquito más complejos. Y al principio comentabas un punto que me parece importante. Replican índices y el rendimiento va a ser similar, pero no exactamente el mismo. ¿Y dónde está el tema de por qué no es exactamente el mismo? ¿Me están viendo la cara? Pues no, básicamente es por el efecto de las comisiones. Ya ha comentado, Omar, que son comisiones muy accesibles. A veces es literal un punto 0,3%. Hay unos un poquito más específicos que puedes encontrar punto 20, punto 30, punto 40%, pero en general yo creo que la mayoría de ETFs están por debajo del 1% de comisión. Y también, aparte de las comisiones, puede ser que si hay una cierta inteligencia de quien lo está administrando, pero a diferencia de los fondos de inversión donde es una inteligencia más activa y está constantemente comprando y vendiendo, aquí la inteligencia es, como dice Omar, replicar el índice. Puede que la persona que estaba replicando ese índice, con el ejemplo que también tocabas de las 500 empresas, pues en un momento tiene él que decidir cuál es el mejor momento para comprar, para hacer este rebalanceo. Tiene reglas ya muy establecidas, pero sí puede haber ese tiempo de desfase de, no es lo mismo si lo hubiera comprado a las acciones a las 10 de la mañana que a las 11 de la mañana que replican estas 500. Entonces, sí puede haber una diferencia porque sí hay unas ciertas compras y ventas dentro del índice. Claramente, sigue ciertas reglas, no son compras y ventas activas de todos los días, sino más bien son periodos específicos, periodos donde el índice se renueva. Por ejemplo, ahorita uno de los más nuevos que ha sonado que Tesla se incluye en el S&P 500, pues bueno, los ETFs que repliquen el S&P 500 tienen que salir a buscar las acciones de Tesla para ahora incluirlas. Entonces, sí hay un efecto de compra y ese diferencial del precio en el que verdaderamente lo compran también puede afectar el por qué es diferente el rendimiento del ETF comparado con el rendimiento del índice. Pero como bien decías, Omar, va a ser una diferencia menor y al final pues sí va a replicar de una manera muy exacta con cierta diferencia que se le llama Tracking Error, justamente ese diferencial y normalmente es mínimo. Totalmente y realmente hay mucha competencia, Manolo, en el tema de los ETFs tanto que vas a encontrar muchos ETFs que hacen exactamente lo mismo. ETFs que siguen al S&P 500, está el famoso SPY, más popular, que más volumen tiene, pero que ahora con condiciones más altas. Y luego VOO y hay muchos ETFs iguales. Entonces, analizar un ETF creo que es mucho más sencillo que analizar una empresa. Yo definitivamente no me tardo 5 o 10 horas en analizar un ETF, porque si son 500 empresas pues no las vas a poder analizar todas, pero a lo mejor lo que puedes hacer es ver las posiciones más grandes, ver si te gustan y si te quieres meter en detalle pues las puedes analizar también. Entonces, ¿cómo los encuentran? O sea, imagínense, oye, es que yo quiero un ETF que siga la plata, ¿cómo lo encuentro? Yo lo que hago, Manolo, a mí me gusta meterme a Google y es que Google sabe todo. Y nada más le escribes, yo prefiero hacerlo la verdad en inglés y en español. No sé, Manolo, si vaya a aparecer, pero yo escribo bien sencillo. ETF que siga el precio del oro que busques, ETF que siga tal activo y probablemente lo vayas a encontrar. Entonces, así como los fondos de inversión tradicionales, los ETFs también tienen un prospecto de inversión. Es decir, lo mismo, te va a salir la información del ETF, qué comisiones te cobra, bajo qué categoría está, qué rendimiento ha tenido en el pasado, etcétera, etcétera, qué hace el ETF. Y también en Google lo encuentran. Entonces, la idea es buscar el ETF y encontrar quién lo administra, ir directo a su portal para ver el prospecto de información. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del que les menciono tanto, el V o dónde lo encuentras, ETF de Vanguard. Entonces, le escribes en Google Vanguard, V o ETF y ahí te va a aparecer investor.vanguard, te sale el prospecto y que te dice, ah, bueno, este es un ETF que replica el comportamiento del S&P 500 representando las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, ahí está el objetivo bien sencillo, replicar el índice. ¿Cómo sabemos cómo le ha ido? Pues buscamos el índice, cómo le fue al índice y más o menos de referencia, eso va a pasar. Te aparecen las comisiones, vas a poder ver el precio, vas a poder ver a lo mejor ese ETF comparado con un benchmark porque muchas veces se comparan pues con un índice que a lo mejor es relacionado al sector para que tengas un punto de comparación. En este caso son acciones, se comparas a lo mejor con el S&P 500, con un ETF que siga a varias empresas de Estados Unidos. Ves el precio, ves cómo le ha ido, cuántas acciones tiene, sobre todo, qué acciones tiene el portafolio completo, por lo menos te salen hoy en las 10 posiciones más grandes, representan 20, 30% de este ETF y son estas. Entonces ahí tú ya tienes que ir viendo qué contiene el ETF que voy a comprar. Ah, bueno, estas empresas sí me gustan, estas a lo mejor no, vale la pena comprarlo, sí o no. Si no, pues busca otro, probablemente encuentres uno que tenga lo que estás buscando. Hay muchas, muchas opciones. Entonces los ETFs también manejan razones financieras, Manolo, pero para serte sincero yo no las uso mucho. No me voy a poner a ver el PER, por ejemplo, el Price to Book de un ETF. Yo prefiero hacerlo de manera individual. En un ETF es diferente, pero te puede servir de referencia, ¿no? Para ver a lo mejor una evaluación rápida, cómo están, te sale en qué sectores está invertido, eso también es bien importante. Oye, ¿no? Que 10% está en energía, 10% en finanzas, el sector salud, el sector industrial, materiales, bienes raíces, etcétera, etcétera. También te puede dar una buena idea. Si tú dices, es que yo quería invertir en el sector financiero, ah, bueno, pues busco un ETF que tenga una buena concentración ahí. Cuando les digo, un ETF que siga empresas tecnológicas, el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq 100, el QQQ muy famoso, pues también te pones a ver qué empresas tiene y te das cuenta que la gran mayoría está cargado de empresas tecnológicas. Entonces así es como lo hago, lo busco en internet, encuentro el prospecto, lo leo y veo qué pasa. Para hablar es de este del V.O., Manolo, las 10 posiciones más grandes aquí las estoy viendo, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, ya son las 5 más grandes. Entonces ya ves esto y dices, ah, bueno, me gustan esas empresas o no, y sobre eso vas tomando decisiones. Buenísimo, Omar, pues lo has descrito perfecto. La verdad es que conocer la parte sectorial para mí también es parte importante del proceso. Hay como varios enfoques que yo le doy justo, el del sector también lo hago. ¿Para qué? Para luego evitar tener una sobreexposición a algún sector, ¿no? Porque a lo mejor alguien empieza a tener varios ETFs y dice, ah, es que me gustan mucho todos estos porque su desempeño, porque ya revisé de qué van y te das cuenta y dices, ah, pero realmente aquí hay una concentración en el sector tecnológico, en el sector industrial, consumo, alguno específico. Entonces conocer perfectamente qué sectores está muy sencillo. Ahorita que tocabas, por ejemplo, del caso del Standard & Poor's, por ejemplo, una cuarta parte, el 25% está invertido en el sector tecnológico. Entonces si tú tienes, por ejemplo, S&P 500 a través de un ETF y también el que replica el Nasdaq, pues ya tienes dos, uno con una totalidad replicando el sector tecnológico y en otro, una cuarta parte. ¿Qué otro tiene, por ejemplo, el sector del ETF del S&P? Pues 25% tecnología, 15% financiero aproximadamente y 13.6% salud. Pues ya empiezas tú a tener una noción de, ok, estos son los top 3 o top 5 sectores a los que tiene exposición. Lo segundo que comentaste ahorita también me encantó, revisar las principales posiciones. Al menos yo reviso las principales 10 y luego me hago otra pregunta, ¿qué tanto peso tienen estas 10? Luego he notado que el top 10 de algunos ETF representa en algunos casos el 20, el 30, hasta el 40% de todo el ETF. Aunque tengas 500 empresas, 100 empresas, 200 empresas, luego el top 10 o top 15, top 20, representa una gran cantidad de, ahora sí que la proporción de este ETF. Entonces, pues sí me interesa conocer si es el caso, pues cuáles son que me den confianza, porque si hay una de esas 10 que no me gusta, que la ven problemada, pues ahí tienes alguna que va a tener un peso importante en tu portafolio. Las razones, pues como dices, aquí pues es información adicional, hay algunas que pueden ser útiles, te dan información luego de la volatilidad, de la desviación estándar, te dan la información del tamaño global de todo tu ETF. Hay algunos que dan información interesante, pero como bien dices, aquí lo interesante es conocer de qué va la estrategia 1, 2, los sectores, 3, las principales empresas y ya de ahí vas a poder ir haciendo una tesis de inversión si eso hace sentido con tu portafolio o no y vas a ver que ya aprendiendo a analizar uno vas a poder hacer el mismo ejercicio con muchos otros. Aparte, la página Omar que nos dabas al principio, hay otra que también, hasta los nombres de hoy de las páginas que vamos a estar dando están bien sencillitas. Tú dabas la de ETFDB, ¿verdad? Sí. La otra que yo les quiero dar es ETF.com, igual muy sencillita y tienes también ahí un buscador para ir haciendo ciertos filtros de por acciones, por bono, por segmento, por industria, por tamaño. Entonces, tienes aquí otra segunda opción para hacer búsquedas bastante sencillo. Y miren, yo muchas veces hablo de lo que es la gestión activa contra la gestión pasiva y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Gestión activa es que tú estás administrando tus inversiones, haces los análisis de las acciones, las vas comprando, tú dedicas tu tiempo. Gestión pasiva es que compras algo pero no le dedicas mucho tiempo, lo dejas ahí por muchos años sin tú tener que estarle dando tanto mantenimiento. Entonces, los ETFs a mí me gustan porque estoy seguro, campeones, que muchos de los que nos escuchan a lo mejor son profesionistas, a lo mejor tienen su negocio, a lo mejor están bien ocupados y los entiendo, yo también estoy muy ocupado. Entonces, muchos dicen, oye, es que hablan de que 5 o 10 horas analizando una acción pero yo no tengo tiempo, quiero ver a mi familia, ¿qué puedo hacer? Entonces, para eso es la gestión pasiva y creo que los ETFs caen muy bien ahí, Manolo, porque, por ejemplo, si tú compras uno que siga el SIP 500, tiene las 500 empresas, no te vas a poner a analizar las 500, la verdad y como bien menciona Manolo, a lo mejor las primeras 10 posiciones van a representar una gran parte de todo el ETF. Entonces, con que conozcas las más grandes, sepas cómo está, a lo mejor lo puedes comprar sin hacer tanto análisis y dejarlo ahí muchos años. Lo padre de estos ETFs es que, de cierta manera, se purifican solos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que alguna empresa llegó a caer en bancarrota, tuvo que salir del índice, el ETF lo hace todo solo por ti, el gestor del fondo lo va a sacar y una nueva empresa va a entrar. Todo esto se va limpiando constantemente, de tal manera que tú solo tienes empresas que están bien en este momento y si un día llegan a desaparecer o salir del SIP 500, por ejemplo, ExxonMobil, que fue en decadencia, hubo mucho tiempo, esa empresa era la más grande del mundo, hace como 10 años y ahorita creo que ya la quitaron del SIP 500, una empresa petrolera que tiene muchas gasolineras y ya no le está yendo tan bien. Y esto se va filtrando solo, sin tú tener que hacer un gran análisis, a lo mejor ni cuenta te diste, pero los gestores lo van haciendo por ti. Entonces, a mí me encanta, Manolo, si tú dices, hoy es que yo quiero comenzar con algo que no me consuma mucho tiempo, se me hace una buena estrategia invertir en ETFs de manera pasiva. Ahora no quiere decir que todos los ETFs sean pasivos, realmente también puedes invertir de manera activa y hacer tus mezclas de ETFs. Esto es lo interesante, que la bolsa de valores y las inversiones en general son para todos. Yo sí me atrevo a decir que son para todos, Manolo, hay algunos que tienen perfiles conservadores, arriesgados, otros que tienen mucho tiempo, otros que no, pero para todos hay instrumentos, como bien mencionó, Manolo, más de mil, nada más en México, 8 mil en el mundo, vas a encontrar algo que te guste, te lo aseguro campeón. Sin duda. Y aquí algo que también me gustaría complementar, Omar, justo ahorita lo decías, no solamente hay ETFs de acciones, que es lo más popular, porque la realidad es que la mayoría de ETFs sí son de renta variable en específico de acciones, pero hay ETF de bonos. Por ejemplo, el mercado de bonos, tener un portafolio de bonos muchas veces puede ser más complicado. Si bien ya hablamos en México que sí puedes comprar, como lo decías desde el principio, algunos bonos, UDI bonos, algunos plazos, algunos años, pero si tú quieres tener, por ejemplo, un portafolio global de bonos o bonos corporativos, es más difícil como persona llegar como mortal a alguna casa de bolsa y decir, oye, traigo 3 mil pesos, quiero quemarme un portafolio de bonos, te van a decir, oye, pues sí lo podemos hacer, pero necesitas un millón de pesos en algunos casos. Entonces, hay ETFs de bonos, ETFs de materias primas, ETFs así, tan diversificados como los que ya hablamos que replican el Nasdaq, que son 100 empresas grandotas del sector tecnológico o el S&P de las 500 representativas de Estados Unidos. Pero hay ETFs temáticos, oye, me interesa de un cierto sector, me interesa un cierto tamaño de empresas, quiero un ETF de las empresas más grandotas, quiero un ETF de empresas que paguen dividendo de manera recurrente. También puede ser como este estilo de características, quiero un ETF que en el último año haya tenido cierto crecimiento, ciertos dividendos. Entonces, ya que te empiezas a meter a detalle, hay muchísimos tipos geográficos, geográficos, sectoriales, por tamaños. Entonces, yo sí invito que esta es una manera sencilla para alguien que quiere empezar y dice, me da miedo el tema, las acciones, y por eso mejor voy a invertir hasta después en bolsa porque ahorita no es mi momento. Pues no te preocupes, puedes empezar por ETFs, va a ser mucho más sencillo y ya de ahí puedes después complementar tu estrategia ya con acciones individuales si así lo deseas. Totalmente, Manolo, campeones, pues a mí me gustaría mencionarles algunos ETFs, ya ver ejemplos concretos que a mí me gustan, ETFs que a lo mejor he comprado, que tengo ahí en la lista para comprar en el futuro para que se den una idea y eso no es recomendación de compra ni nada, nada más para que vean que existe y vayan investigando más. Entonces, ya mencionaba el V1, ese delay, yo lo tengo para mi retiro, tal cual compro, en este caso es un ETF que sigue al SIP 500, hay muchos, de hecho el que yo tengo ni siquiera es V1, es otro, pero básicamente son los mismos, todos hacen los mismos, entonces ahí está uno. El VTI este es bien, a mí me gusta mucho porque es todo el mercado de Estados Unidos, entonces el SIP 500 son 500 empresas, las más grandes, pero el VTI es el todo, son 3,000, ya creo que eran 3,500, 3,600, si no es que ya más de todas las que han salido, toda la bolsa de Estados Unidos la tienes ahí con VTI. Los resultados son muy similares entre V1 y VTI, realmente las 500 más grandes pues generan la mayoría de todo el rendimiento, entonces si quieres 500 pues está V1, si quieres todas de Estados Unidos está VTI. QQQ como mencionaba, no, las 100 más grandes, 100 y pico son 110, 120, empresas tecnológicas del Nasdaq 100, buenísimo, y ese desde mi punto de vista compite con uno que se llama VGT, que también ese tiene como 260 empresas tecnológicas y los dos han tenido resultados muy buenos, entonces sin duda si quieres invertir en el sector tecnológico considera alguno de esos dos, QQQ o VGT, que es B de vaca, G de gato, T de tito. Luego está, por ejemplo, las fibras de Estados Unidos, las famosas REITs, lo mismo que las fibras pero en Estados Unidos. Hay un ETF que se llama VNQ, que también va a tener un conglomerado de muchas fibras de Estados Unidos REITs para que tú puedas invertir y recibir jugosos dividendos y cuando digo jugoso no te emociones tanto porque es un 5%, un 6%, el dividendo en Estados Unidos es bajito, pero bien importante mencionar esto, Manolo, todos estos instrumentos de Estados Unidos están dolarizados y tú los compras en México desde el SIC. entonces aquí viene un punto bien importante campeones, si ustedes quieren tener inversiones en dólares porque muchos dicen oye, es que yo quiero tener exposición al dólar, déjame voy al banco y compro unos dólares, los guardo ahí en el colchón y veo cómo se convierte en el polvo con el paso de los años por la inflación, realmente el dinero que está ahí nada más guardado pues no genera nada pero si tú quieres tener dinero en dólares y aparte invertirlo, a mí me encanta el SIC por eso, compras acciones de Estados Unidos o ETF de Estados Unidos y está dolarizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el tipo de cambio fluctúa, el peso se va fortaleciendo, tu inversión vale menos pero si el dólar se fortalece, tu inversión va a valer más directamente te ves afectado por el tipo de cambio, entonces sin duda yo creo que todos los inversionistas debemos tener un pequeño porcentaje, un porcentaje más grande en otra divisa, a mí me gusta el dólar, habrá otros que les guste el euro, etcétera, pero así es como lo hacen por el SIC y no nada más son dólares, si tú quieres algo como te digo euros pues compras empresas de Europa entonces es muy padre poder acceder a todos esos mercados que te van a dar acceso a diferentes divisas, todo desde México, desde un broker con mil pesos o menos, Cusby que te ponete con cien pesos a hacerlo, muy muy accesible, ahora hay ETFs que valen más que eso, eso es no más para abrir la cuenta, a lo mejor tú quieres comprar un ETF que vale cincuenta dólares, cien dólares, entonces depende, hay muchas opciones y cada vez todo es más económico, anímense campeones, unas menciones rápidas, BWO son mercados emergentes, es B de vaca, W o de Omar, mercados emergentes como China, Brasil, Sudáfrica, B, E, A, son mercados desarrollados como Canadá y Europa, quieres el oro, ya te había dicho GLD, GLDM son similares, SLB para la plata y ahorita mencionabas algo bien importante, Manolo, los bonos, yo tengo uno que se llama BND que son bonos de Estados Unidos donde la mayoría está en deuda gubernamental de Estados Unidos, una parte en deuda corporativa, entonces este es dinero, si quieres algo es como el CETES de Estados Unidos con muchas opciones, miles de bonos ahí bien diversificado en un solo instrumento. Buenísimo Omar, pues muy buenos ejemplos, creo que los campeones lo van a valorar mucho, que sea bastante práctico y si tal cual, de hecho estaba viendo, hay varios en común que hemos comprado, entonces yo también quiero dar aquí algunos nombres para que los tengan en el radar, el VOO que ya lo comentábamos, igual Cucucut para Nasdaq, para oro está GLD o IAU, plata ya lo comentabas, SLV, y luego hay unos que les digo muy específicos sectoriales, oye quiero el sector consumo, XLP, oye quiero el sector tecnología, XLK, sector salud, XLV, empresas que hayan pagado dividendos de manera creciente, VIG con V, V y G, quiero uno global, ACWI, muchas veces pues así lo van a tener campeones, tal cual por ciertas letras, lo pueden buscar como tal por el ticker, ya que se metan estos buscadores como los que recomendábamos Omar o yo, pues van a ver que es bastante sencillo y ya son filtros, no es necesariamente, ay oye no me lo aprendí, ya no me aprendí la letra, ¿cuál era? Te metes este buscador, ahí empiezas a hacer tus filtros, oye quiero uno del sector tecnológico, del sector salud, del sector de Estados Unidos, filtro y cada vez pues vas a tener un número más limitado para tu poder escoger y ya de ahí pues vas a hacer la investigación para de estos mil pues que no te pierdas entre más de mil 200 ETFs y no puedas llegar justo a la estrategia que quieras. Algo que me gustaría comentar Omar es justamente ¿qué hay detrás del proceso de los ETFs? Porque aquí es muy común que me llegue la pregunta, oye Manolo pero yo vi que este ETF lo hace BlackRock, vi que lo hizo Vanguard, State Street Global Advisors, ellos quienes son pero me lo está vendiendo GBM o Bursanet o Cuspid, ¿por qué hay esta dualidad de instituciones financieras? Para no hacerles el cuento largo básicamente hay dos figuras, la casa de bolsa que esa ya la conocemos, estamos familiarizados como compramos acciones pero también están los proveedores de los ETFs, como tal aquí GBM o Cuspid no están armando ese ETF, no está la gente de Cuspid o de GBM buscando estas 500 empresas y empaquetándolas, antes hay un una empresa que se llama proveedor de ETFs que los más famosos pues ya los comentábamos es BlackRock, es Vanguard, State Street Global Advisors pero déjenme darles otros nombres, UBS, Fidelity, Schwab, GlobalX, ProShares, BBVA también tiene, hay varios, hay muchos pero ahí les dije algunos nombres populares, ellos son los que se encargan de crear estas acciones, de replicar estos índices y después para que puedan llegar al público inversionista lo hacen a través de esta casa de bolsa y entonces sí hay esta doble figura, entonces a mí también me gusta mucho investigar aparte de dónde lo voy a comprar a través de qué broker, cuál es el proveedor, tengo la gran mayoría de los que he comprado muchas veces vienen por BlackRock, por Vanguard o por State Street Global Advisors son los tres que he visto que tienen un gran número de presencia, GlobalX también algunos he comprado entonces también me interesa saber quién lo hace, quién es el cocinero detrás además de quién me lo vende. Totalmente, a mí me encantan los ETFs de Vanguard y es que esa empresa déjenme les cuento inversionistas está hecha por inversionistas para inversionistas y no busca lucrar, esto es bien importante por eso te dan comisiones de 0.03% o 0.02% porque lo único que hacen es sacar suficiente dinero que es bien poquito lo que cobran para continuar la operación de la empresa entonces de tal manera que se genera el mismo inversionista una empresa bien interesante el que la fundó para que los inversionistas inviertan sin pagar comisiones o comisiones muy muy bajitas por eso me encanta tanto Vanguard las otras empresas creo que sí lucran y las comisiones son un poco mayores pero igual hay muchas opciones o sea mira Manolo mencionó un chorro de alternativas que van generando ETFs cientos de ETFs que hay también entonces probablemente encuentres uno con bajas comisiones si vas a buscar un ETF que hace cierta cosa otra vez el SP500 uno que lo siga y va a haber muchos así pues yo te iría a dar al que tiene las comisiones más bajas y que tenga poco margen de error porque también es otra si compras un ETF pero ni siquiera logra replicar al índice que dice pues algo está mal ahí entonces fíjate bien cuánta variación ha habido entre el resultado real y lo que esté dando el ETF y si es poquita pues darle la comisión más baja ahora campeones a lo mejor se están preguntando oye pero es que ¿dónde los compro? yo apenas los acabo de escuchar este es el primer episodio que veo ¿qué tengo que hacer? abro una cuenta en una casa de bolsa en México si lo escuchas desde México GBM Cuspid son brokers buenos GBM es el que más me gusta ahorita entonces abro una cuenta ahí con mil pesos y literal nada más tienen un buscador que es como un Google entonces ahí vas a escribir las siglas que te estábamos dando también dices oye ¿qué quiere decir? que PGT eso que pues son nombres que les ponen se llama clave de pizarra y así se identifican los activos las acciones tienen una los ETFs también y así es como los vas a buscar simplemente es como los buscas entonces si tú dices oye es que yo quisiera saber más pues me gustó el SLB lleno de la plata ¿cómo lo busco? te metes a Google le pones SLB ETF y comienzas a leer casi todo aparece en inglés pero no te preocupes con Google Chrome hay un plugin que te traduce al español bien fácil y la traducción es muy buena entonces simplemente clic derecho a traducir listo ya está en español lo empiezas a leer ya no hay pretexto bueno lo que hoy es que no sé inglés o es que no sé invertir todo está gratis toda la información ahí nada más es que la uses y que tomes acción entonces analízalos o sea los compras en la casa de bolsa compra algunos ve probando no te preocupes campeón si te vas sumando a esto pues empieza a ver los podcast desde antes pero aquí buscamos abarcar cubrir a todas las personas que quieran invertir o sea realmente no te vamos a dejar solo no te vamos a dejar fuera y cualquier duda que tengas déjanos en los comentarios si estás en YouTube si estás en Spotify vete a YouTube déjanos un comentario porque si los leemos y con base a eso vamos haciendo mejoras en el episodio totalmente de acuerdo Omar un tip intermedio que me gustaría darles porque luego les va a pasar que empiezan a a usar estos buscadores a navegar en internet encuentran ETFs ya que validan que existe en el sistema internacional de cotizaciones porque luego ahí está la primera decepción que encuentras uno que te encantó dice lo voy a investigar lo voy a analizar a detalle y no está disponible todavía en México del sistema internacional que les decía hay 8000 pero nada más 1200 en este momento aunque constantemente se están agregando nuevos entonces primer tip es que ya que estén haciendo su búsqueda si usan una casa de bolsa nacional pues que vean que efectivamente está disponible antes de echarse todo su análisis pero el tip que les quiero dar es que luego van a encontrar algunos ETFs que les gusten mucho que si están en el sistema internacional de cotizaciones es decir si lo encuentras en tu casa de bolsa está a un precio accesible te encantó la estrategia lo compras pero luego cuando lo quieres vender no es tan fácil aquí entra un tema de la bursatilidad la liquidez de cada ETF este es un concepto que ya abordamos en otros capítulos pero quiero enfocarme a ETFs en esta ocasión la bursatilidad o la liquidez es pues qué tanto se está comprando qué tanto se está vendiendo qué tan fácil es comprarlo y venderlo hay algunos ETFs que son extremadamente populares que en el momento en que tú pones tu instrucción de quiero comprar o quiero vender en cuestión casi inmediata se ejecuta la instrucción la orden oye quiero comprar 10 acciones de este ETF y sucede pero hay otros que no es tan sencillo qué pasa con algunos pues no son tan populares y entonces a lo mejor tú lo compraste rápido pero luego dices ya me urge el dinero ya lo quiero vender en cuanto lo vendo ah pues en este momento está en la cantidad que sea no 3 mil pesos tratas de vender y no se puede tan rápido cómo podemos identificar si nuestro ETF tiene alta popularidad y se está moviendo mucho en el mercado bueno pues ya hemos hablado otros buscadores como Investing como Yahoo Finance donde les van a decir el volumen de compra y venta es decir hay un gráfico donde va a estar la variación del precio y abajo va a estar un gráfico de la variación del volumen es importante que revisen este volumen porque si ves que casi no tiene volumen o es muy atípico puede ser una señal de que casi no se compra y vende y te cueste más trabajo justamente hacer esa compra y venta hay que ver también la fluctuación diaria de precio esa es otra manera de ver la liquidez o la bursatilidad más bien de un ETF si estás viendo que constantemente está cambiando de precio cuesta 200 dólares al día siguiente 201 luego 199 y hay una fluctuación es una señal de que se está comerciando pero qué tal si tú lo viste en 200 dólares o en su equivalente en pesos y está constante unas semanas siguen 200 siguen 200 y no cambia puede ser que no sea tan bursátil no quiere decir que uno que no sea bursátil que no se esté comprando y vendiendo seguido sea mala opción simplemente que debes de tener cuidado porque es una característica de ese ETF entonces y te puede costar trabajo venderlo en su momento te puede tardar unos días unas semanas y considerarlo como un tip intermedio sobre todo en ETFs muy muy específicos digo los grandotes QQQ un SPY un BOO VGT GLD todos los que comentamos muy generales al principio eso sí inmediatamente en cuestión de unos segundos metes la operación y te dice ha sido ejecutada bien importante campeones y creo que nunca les hemos mencionado esto pero quisiera hablar un poquito de los dos tipos de órdenes más populares que hay básicamente cuando tú vas a comprar o vender tienes muchas opciones pero la primerita es un precio de mercado ponerle precio de mercado que quiere decir esto que tú estás diciendo yo quiero comprar o vender algo al mejor precio disponible en este momento quiero que se haga ya o si no es horario de la bolsa pues cuando se abra la bolsa otra vez entonces es a mercado luego está la opción limitada una limit order que lo que haces es pones un límite si estás comprando y dices oye el precio máximo que estoy dispuesto a pagar va a ser esta cantidad y si el valor vale más que eso el activo vale más que eso entonces no se compra si vale menos que eso se compra a mejor precio disponible si estás vendiendo es lo mismo oye yo quiero recibir por lo menos esta cantidad por mi activo esas son las órdenes que yo uso mayormente Manolo y si quieren vender algo rápido pues pueden poner una orden de mercado pero tengan cuidado porque acuérdense están diciendo yo estoy dispuesto si estoy vendiendo algo a recibir lo que sea pero que me lo den ya básicamente y si no hay bursatilidad ahí puede ser más arriesgado porque a lo mejor hubo hay una persona muy inteligente que puso una orden a un precio muy bajo y tú llegaste desesperado que ya la querías vender y terminaste vendiendo con minusvalidad entonces ten cuidado yo prefiero usar las limitadas para evitarme eso ahora si les va a pasar y estoy seguro que eventualmente van a llegar a eso donde van a comprar algo pero no va a haber bursatilidad o no lo van a poder comprar o lo van a comprar en pequeñas cantidades y le van a decir oye quiero comprar más pero no hay no hay nadie que me lo esté vendiendo entonces no se desmotiven porque hay opciones para llegar a donde está la verdadera bursatilidad que es el mercado de Estados Unidos muchos brokers tú puedes acceder a ellos desde México por ejemplo Interactive Brokers Stadia Meritra hay uno que se llama First Trade para invertir en las bolsas de Estados Unidos porque en la bolsa mexicana está bastante bien hay beneficios fiscales pero cuando no encuentras la empresa que quieres pues tienes que ir a otro lado yo te diría oye si quieres un negocio pero no aparece puedes solicitarlo al broker y eventualmente los van trayendo pero por ejemplo ahorita va a salir a la bolsa valores Airbnb no ya va a salir en 2-3 días creo que el 9 de diciembre ya probablemente cuando escuchen esto ya va a haber salido y ¿qué va a pasar? pues en México tarda unos 3 meses en aparecer en el SIC si es que la ponen entonces si la van a poner si tú quieres invertir ya pues abre una cuenta en un broker internacional incluso puedes tener las dos cuentas tu cuenta en GBM tu cuenta en un broker internacional y vas comprando de preferencia todo lo que puedas en GBM porque es bien importante el tema de los impuestos hay beneficios fiscales solo si usas brokers nacionales y así te vas a un broker internacional puedes perder a eso chequenlo con un contador pero el tema de los impuestos se vuelve más complejo nada más que si no encuentras lo que quieres comprar pues no te queda otra opción más que hacer eso entonces yo los invito a que también investiguen esas opciones para en caso de que lo necesiten tengan la herramienta para poder acceder al activo que necesitan y la bursatilidad ahí es enorme o sea realmente si en el mercado de Estados Unidos yo en todo lo que voy invirtiendo no lo jamás he visto un instrumento que ya ve es que no hay bursatilidad no me meto a cosas también medio raras de verdad pero dentro de todo lo común lo popular abundante muy abundante por lo menos en los brokers internacional si totalmente de acuerdo a mi si me tocó con un ETF nacional era uno de robótica justamente que no es que me costara muchísimo trabajo pero si no se ejecutó el mismo día que puse la instrucción yo como bien dices yo siempre uso limitadas para evitar malas malas sorpresas con la de mercado a mercado campeones solamente háganlo si acaso en una acción que sea extremadamente popular porque al final lo que hace la operación a mercado como bien comentado Mar es empatar la mejor orden de compra y la mejor orden de venta de ese momento entonces ahí es difícil que nos vean la cara y que alguien ponga una muy bajita pero a lo mejor una acción muy específica que no sea tan popular si siempre usen mejor limitadas yo de hecho a mercado nunca la utilizo y si me acuerdo con un ETF que me tardé más o menos una semana en poder venderlo al precio a pesar de que estaba al mismo precio muy competitivo de mercado al que yo le puse la orden limitada si me tardé más o menos una semana en comercializarlo y por eso pues ese tip pero pues campeones esta opción que ya les comentamos es bastante accesible sobre todo imaginen un ejemplo que me gusta a mí mucho usar es si ustedes quisieran tener lo mismo que replica el S&P 500 que ya hablamos a través de SPY de IVV a través de BU tendrían que tener más de un millón de pesos creo que era hasta un millón y medio lo que tendrían que tener porque simplemente la acción de Amazon está arriba de los 60 mil 64 mil aproximadamente en este momento y entonces sería muy complejo que tú puedas ir comprando las 500 con un capital inicial entonces un ETF a lo mejor te cuesta 3 mil 5 mil 6 mil pesos dependiendo el ETF y puedes tener acceso a algo que te costaría mucho más caro el caso que sigue por ejemplo el ETF que replica la bolsa mexicana el IPC se llama NAFTRAC que tiene las 35 más grandes de la bolsa mexicana de valores cuesta menos de 40 pesos una acción de este ETF y si tú quisieras replicar una por una te costaría un poco más de 4 mil 500 pesos entonces te abarata costos de gestión es muy accesible y pues ya hablamos que tiene muchas ventajas y es muy sencillo el análisis y así te ahorras en esta etapa las 8 o 10 horas de análisis de una sola acción aunque yo también te invito que si te apasiona este tema pues si te metas también a la selección de acciones porque pues ahí también hay oportunidades muy interesantes pero ya con un diagnóstico individual así es campeones y realmente si van comenzando y su capital es muy bajo en la bolsa mexicana de valores hay muchas opciones de 10 pesos 15 pesos 20 pesos realmente está muy muy accesible entonces tampoco hay pretexto ahí ya si te vas a ir a Estados Unidos el precio va subiendo pues poco a poco lo vas haciendo ahora una pregunta bien común que me llega bueno me llega casi todos los días yo creo es yo porque compré un activo a lo mejor compré un activo el que tanto menciona no compré el VO y ahí me sale que está digamos a 300 dólares pero en GBM me sale en pesos mexicanos porque cuando hay un día bueno en VO y sube el precio en dólares a mí me pareció un rendimiento negativo es una pregunta bien común con cualquier activo oye compré algo y es diferente lo que veo en Google que lo que está pasando en mi cuenta campeones es básicamente por el tipo de cambio esto ya se lo he mencionado muchas veces como es un instrumento dolarizado va a depender del tipo de cambio entonces que puede haber pasado si tú tuviste una minusvalía y en Google ves que está subiendo en dólares pues en ese caso se está fortaleciendo el peso se está fortaleciendo el peso el dólar vale menos y como tu inversión está dolarizada pues tu rendimiento es menor entonces a lo mejor tuvo una gran bajada ahí el dólar y el rendimiento que tuvo en la bolsa no fue tanto y por eso tienes minusvalías pero no te asustes realmente es nada más por eso que puedes hacer para evitar llevarte esas malas sorpresas de que fue un buen día ah pero vi mi cuenta y no fue tan buen día pues mejor ve directamente en tu cuenta los precios búscalos en pesos la versión traducida para que no andes batallando pero es nada más por eso por el tipo de cambio campeón que buena aclaración Omar yo también me gustaría hacer también otra observación importante pero esta es otra digamos de un tema relacionado porque muchas veces a mí la que me llega seguido es oye Manolo que vale más la pena un ETF un fondo de inversión que al principio hablamos de la gestión activa y pasiva al final he encontrado luego fondos de inversión que también hacen cosas muy similares que a lo mejor replican también un índice y tienen una ligera gestión activa es decir el manager el administrador si está haciendo una cierta inteligencia esa es la gran diferencia campeones en los fondos de inversión vas a pagar usualmente una comisión mayor porque alguien meta cierta inteligencia vamos a poner un ejemplo concreto oye las 500 acciones que hemos hablado tanto en este episodio a lo mejor un manager dice yo voy a también replicar estas 500 empresas pero si hay alguna que no le vea potencial yo voy a tomar una gestión activa y voy a decidir sabes que estas 3 estas 10 estas 20 no las quiero y quiero otras que a lo mejor no están incluidas en esas 500 aquí lo que debemos de valorar justamente si te incluidas más por el lado de ETFs o por el lado de fondos de inversiones esa comisión adicional que te van a cobrar en los fondos de inversión se justifica es decir ese manager tiene la habilidad entre su selección y de selección de algunos instrumentos que decide no tomar tiene una habilidad para ganarle al mercado es difícil pero en algunos casos hay algunos fondos que tienen resultados interesantes y llevan varios años de manera consistente con estrategias bastante exitosas pero justamente campeón evalúa muy bien si tu fondo de inversión justamente da ese valor agregado porque ese es el valor agregado diferencial de los fondos es muy común que haya confusiones porque se parecen muchísimo los dos son portafolios diversificados los dos son a bajo costo los dos los adquieres a través de casas de bolsa bueno los fondos también a través de aseguradoras bancos y otras figuras pero pues esa es una gran diferencia de cuando vale la pena un fondo bueno si me agregan un valor me dan justamente un valor agregado por la gestión activa del manager o si no mejor replico un índice y me voy por el ETF de manera más sencilla bien importante eso Manolo y es que a la hora de seleccionar un fondo creo yo que siempre debemos compararlo con un benchmark una referencia entonces si estás comprando un fondo que invierte en Estados Unidos pues compáralo con el S&P 500 si has visto que el fondo le ha ido bien y crees que le va a seguir yendo bien y está venciendo al índice a lo mejor vale la pena pero si estás pagando altas comisiones por un fondo que te da menos que lo que te está dando el S&P 500 y no lo está logrando y crees que no lo va a seguir logrando pues para qué mejor compra el ETF y ganas un poquito más de dinero entonces aquí es bien debatible estadísticamente Manolo la mayoría de los fondos no lo logra no logra vencer al mercado ¿qué es vencer al mercado? en este caso ganar más que los índices entonces estás hablando de renta variable de acción de Estados Unidos pues vencer al S&P 500 si logras ganar más que eso pues quiere decir que está yendo muy bien fíjense inversionistas legendarios como Warren Buffett tiene un rendimiento anualizado de unos 60, 70 años que tiene el señor invirtiendo de como 20% por año en promedio durante un plazo tan largo pues eso es prácticamente imposible o sea realmente muy pocas personas lo han logrado y por eso esa persona tiene tanto dinero porque todos quieren darle su dinero para que él lo invierte y gane más que el mercado él sí logró vencer al mercado pero como el 95% de los fondos Manolo estadísticamente no lo logra entonces no quiere decir que los fondos sean malos nada más tienes que encontrar un buen gestor y si lo logras pues te puede dar rendimientos muy interesantes yo definitivamente no descartaría los fondos de inversión pero si me inclino más por los ETFs porque la estadística está a mi favor más probable que con bajas comisiones logre mejores resultados fíjate que dato tan interesante ahorita traes al lugar Omar vamos a partir de ahí un 20% del rendimiento del portafolio de Warren Buffett y cuánto ha pagado por ejemplo el S&P 500 que ya hablamos que es de los más diversificados pues dependiendo del periodo que estés analizando pero así periodos largos de tiempo pues vas a encontrar que entre un 10 12% hay periodos que si lo analizas al amor un 14 pero bueno lo voy a redondear en un 12% para usar un número este que sea más constante en diferentes décadas estoy hablando en periodos largos porque al amor tú analizas oye yo analicé en los últimos 3 meses y fue del 20 oye yo analicé este periodo del 2008 en la crisis y fue del menos 38 bueno si depende obviamente el periodo que estés analizando pero la bolsa muchas veces se analiza en ventanas largas entonces fíjense campeones por ejemplo S&P 500 un 12% Warren Buffett un 20% vemos que muchos fondos de inversión no alcanzan a superar el S&P 500 que es una referencia que se suele usar mucho si hay estrategias muy específicas por ejemplo hoy todo ETF o fondo de inversión he visto fondos de inversión que este año replicaron el sector tecnológico fondos y tal cual pues tienen fondos de inversión rendimiento del 40 50% porque este año fue muy atípico para varios fondos tanto tecnológicos como de salud bueno el 2020 porque seguramente nos van a estar escuchando ya en 2021 este podcast pero entonces esto ayuda mucho para que ustedes tengan una noción un poco de las tasas de los mercados y ustedes su propio desempeño pues vayan evaluando y comparando como les está yendo con su portafolio comparado con estos índices o estos portafolios si tú por ejemplo ya llevas 5 años invirtiendo y siempre tienes 2% 3% menos 5 menos 8 y ya sacaste tu promedio y dices oye pues en los últimos 5 años he tenido un 2% de rendimiento por tu cuenta o en un fondo pues bueno a lo mejor vale la pena también que analices una estrategia tan sencilla como es replicar el S&P 500 en lo que haces una estrategia o analizas un poco las estrategias de qué es lo que está pasando con el fondo que tienes contratado o lo que tú estás haciendo pero bueno creo que es útil también traer a lugar las tasas de los mercados para conocer en el largo plazo cuánto han estado pagando diferentes fondos así es bien importante siempre compara tu resultado con un índice de referencia ya con base a eso tomas decisiones si no estás venciendo al mercado pues no trates de vencerlo compra al mercado y listo te ahorras tiempo y dinero Manolo pues creo que vimos una muy buena introducción ya ni siquiera una introducción a un tema muy muy completo los ETFs tienen mucha información mucha tarea campeones pónganse a investigar todos estos que mencionamos búsquenlos en internet vean que les interesa compren algunos y cuéntenos cómo les va no sé si quisieras agregar algo más Manolo en este tema que podemos hablar horas y horas ETFs pero creo que con eso tienen información bien concreta si pues a lo mejor dale más nombres que tengo aquí anotados por ejemplo China FXI Mercados Emergentes EEM Brasil EWZ hablando algunos de BlackRock por ejemplo Brasil Rusia India China todos incluidos en uno solo BKF Zona Euro EZU o sea hay muchísimos la verdad es que lo mejor es que usen los buscadores aquí le estamos dando algunos nombres al amor pueden pausar y buscar alguno de estos oye Manolo Omar por donde empiezo pues dimos más de 15 20 nombres aquí el objetivo es aprender a analizar y hacer diagnóstico pero te digo ya que analizas uno va a ser mucho más fácil que aprendas a analizar los demás porque tienen los mismos documentos la misma estructura la información la puedes encontrar aparte de estos buscadores que ya mencionamos directamente con los proveedores métete a la página de Vanguard googlea ETF Vanguard o googlea ETF BlackRock y vas a ver que ahí encuentras un buscador con todos los ETFs que tienen sus características puedes bajar sus documentos oficiales y hay mucha información para que puedas tomar decisiones bien fundamentadas ahí lo tienen campeones el episodio número 19 la introducción a los ETFs por favor si están viendo este video en YouTube denle me gusta compártelo a un amigo y vayan también a seguirnos a Spotify Apple Podcast estamos en todos lados ya Google Podcast por ahí nos pueden encontrar para que cada martes nos escuchen todos los martes vamos a estar subiendo de aquí hasta el infinito un episodio hablando de finanzas de inversiones déjenos ahí en un comentario que quisieran que cubriéramos en el futuro de que temas les gustaría que habláramos y nada campeones pues decirles que inviertan tomen acción no voy a cansar de decirlo cada episodio les voy a decir empiecen a tomar acción ahora si no están invirtiendo no nomás nos escuchen abran una cuenta y comiencen a invertir porque yo creo mano lo que la mejor manera de aprender en la bolsa es con la experiencia práctica nada como tener tu dinero en juego y dinero real está bien el portafolio virtual si quieren practicar pero nada con dinero real mano es que las emociones al final de cuentas yo creo que la bolsa es un juego de emociones no un juego psicológico donde los que son más pacientes son los que terminan ganando dinero a largo plazo totalmente Omar muchas veces hasta tiene filosofía contraria al racional humano cuando están los mercados a la baja muchas veces es el momento de comprar y eso creerme campeón no es nada fácil al final ver que está bajando y tú saberlo que la teoría dice oye es el mejor momento hay que comprar barato perspectiva de largo plazo pero ya ejecutar eso en la práctica pues es complicado porque luego compras y sigue bajando y dices ay que hago sigo comprando y caso contrario muchas veces cuando está alto pues es el momento de tomar ganancias y al contrario pasa con alguien que está empezando que cuando está muy cara la bolsa pues muchas veces se suben en un momento mal adecuado y como comento Omar la mejor manera de ir ganando esta habilidad esta estrategia es ejecutando empieza con poco y aquí vamos a estar en campeones financieros muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!